Bien, estamos en Adrogué, en este caso, con el señor Capeletti, a quien le agradecemos por su tiempo. Nos encontramos en este proyecto, un nuevo proyecto que se presenta en Almirante Brand para los jóvenes. ¿Qué nos puede decir de este proyecto que estuvimos viviendo recién? ¿Y cómo lo ve en Magdalena usted? ¿Cómo lo vería en Magdalena Futuro para poder implementarlo? Bueno, el proyecto en sí es muy bueno porque pretende la inclusión, la participación de los jóvenes en la vida local y con un beneficio cuando ellos consumen y están desarrollándose dentro del propio distrito donde viven. En Magdalena se puede implementar como se puede implementar en cualquier otro punto de la provincia, ya que es una tecnología, un desarrollo hecho por los técnicos de la Municipalidad Almirante Brown y que Darío Giustosi, que ojalá sea nuestro próximo gobernador, lo ha puesto a disposición de todos los municipios de la provincia y del país. Entonces, veo muy positivo eso y creo que, bueno, es una cuestión de tiempo, de a poco Magdalena es un distrito chico donde se puede implementar, pero tal vez con menor desarrollo. Pero me gustaría pensar, voy a conversar un poco con los concejales de acá para ver si nos podemos asociar de alguna manera a este proyecto. El pasado hay que superarlo, aprender de él y seguir para adelante. Todo está en el futuro, en el desarrollo. Este ejemplo de la tarjeta para los jóvenes, creo que es en los vecinos, en los ciudadanos que hay que pensar. Los jóvenes son el futuro, es la realidad que tenemos todos los días que trabajar por ellos.